Se enamora, mira, 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 como se enamora Me hace tú, tú, y viene dando la hora Dime tu razón, como se enamora Yo quiero decirte, que eres tú la que lo adopta Mira, 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 como se enamora Venga, me la sacaré, mi amor, ven y vírtelo ahora Y en los ángeles con su saxofón Si me relleno, por ahí Y el tronco quiere enamorar Están enamorados Y en los ángeles con su saxofón Y en los ángeles con su saxofón ¡Venga, baby! ¡Venga, baby! Ay, como se enamora 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 Y en los ángeles con su saxofón ¡Venga, soy yo! ¿Cómo se enamora?